El ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos y politólogo Arturo Cruz confirmó su aspiración a una precandidatura presidencial en Nicaragua. Durante la presentación de su libro Nicaragua, la impronta de la colonia, tres siglos de historia, el ex embajador confirmó su aspiración a una precandidatura y aseguró que no va a ser zancudo elegante ni zancudo científico, en referencia a partidos o candidatos colaboracionistas con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Arturo Cruz es asesor del Partido Político Ciudadanos por la Libertad, que recientemente se unió al movimiento Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para crear la denominada Alianza Ciudadana. En octubre del 2019, Cruz afirmó que Ciudadanos por la Libertad es un buen vehículo para participar en unas elecciones en lugar de crear un nuevo partido político, pero entonces no confirmaba ni descartaba una posible precandidatura. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, aseguró a Confidencial que aún no han abordado el tema de las precandidaturas, pero indicó que esperan abrir el registro de precandidatos a la mayor brevedad posible. El gobierno de Daniel Ortega comenzó este 2 de marzo la aplicación de la vacuna rusa contra la COVID-19 Sputnik V, durante un evento transmitido por los medios orteguistas de la unidad de hemodiálisis del Hospital Cruz Azul del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Los medios oficialistas tuvieron acceso exclusivo al inicio de la jornada de vacunación, que según el régimen será voluntaria, omitiendo así los detalles de un plan de vacunación como se han demandado por especialistas en salud nacionales e internacionales. El primer nicaragüense a recibir la vacuna rusa fue Marco Antonio Arauz, un paciente con insuficiencia renal crónica que está en terapia de hemodiálisis. Esta primera jornada de vacunación también se extendió a la unidad de hemodiálisis del Hospital Lenín Foseca, aunque el Ministerio de Salud sigue manejando bajo secretismo la información sobre el proceso y planes de vacunación. Y bueno, hoy podemos decir que hemos protagonizado también la primera jornada de vacunación voluntaria en los hospitales Cruz Azul y Lenín Fonseca, donde fueron vacunados quienes quisieron de los pacientes que llegan a los programas de insuficiencia renal, ya sea en diálisis, ya sea en otras especialidades que se atienden para estos pacientes. La vicepresidenta Rosario Murillo había anunciado el martes que la jornada de vacunación voluntaria iniciaría con grupos priorizados, como pacientes con insuficiencia renal, en programas de hemodiálisis, programas oncológicos y cardiológicos. Según el MINSA, en Nicaragua se registran 173 muertes y 6.465 casos confirmados de la COVID-19. Sin embargo, el independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 reporta al menos 2.976 fallecidos por neumonías y otros síntomas relacionados con la pandemia y 13.140 casos sospechosos. La instalación de semáforos inteligentes en Managua prometió resolver los dolores de cabeza de los conductores de la capital, pero el proyecto sigue sin dar resultados mientras su información continúa oculta. El proyecto Semáforo Inteligente fue adjudicado en 2014 a un consorcio conformado por la empresa española Aplicaciones Lumínicas y Viarias S.A. y la desarrolladora nicaragüense Master Construction. Se desembolsaron 4.6 millones de dólares para la ejecución de este proyecto, que comprendió la instalación de semáforos inteligentes en un total de 62 intersecciones de Managua. Sin embargo, los agentes de tránsito son quienes continúan dando vía en las calles de la capital. La empresa Master Construction es parte del Grupo Corea del empresario Leonardo Correa Torres, presidente de la Asociación Pro Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, que en círculos económicos y políticos se tilda de Josep Orteguista, aunque su presidente rechaza el término tajantemente. Leonardo Corea afirma que los cuestionamientos al proyecto son resultado del sesgo e intereses políticos y acusó a su puesto de grupos vandálicos de destruir las cámaras en los semáforos en 2018. Le invitamos a leer el reportaje sobre el proyecto de los semáforos inteligentes en nuestro sitio web confidencial.com.ni. La nueva ley de rótulos en Nicaragua está motivada por intenciones recaudatorias y extorsionistas y es una herramienta para limitar a la oposición en este año electoral, afirman empresarios, políticos y analistas consultados por Confidencial. La ley de rótulos promete establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos en los municipios del país. Sin embargo, se cuestiona que el Estado busque una nueva forma de sacar dinero a los contribuyentes. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, afirma que la estrategia del gobierno no le parece útil, pues cree que las empresas optan por dejar de usar los rótulos y en algunos casos empiezan a quitar los que ya tenían instalados. El economista y precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, comentó que es notoria la prioridad recaudatoria de la ley de rótulos, pero también la intención de controlar estos espacios publicitarios que puedan ser utilizados por la oposición durante la campaña electoral. La ley de 1054, ley de rótulos, fue aprobada y promulgada en diciembre de 2020. Locos cuerdos intencionados, así se define lo Queen, el creador de un nuevo espacio de sátira política que propone aliviar con una sonrisa el dolor de la injusticia y la represión en Nicaragua. Te invitamos a ver la entrevista con este personaje en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica.